La TV pública en San Juan, Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Y estuvimos en reunión con gente de Cuba, el responsable de la Dirección Nacional de Tecnología Educativa, que se llama Fernando Ortega, y el responsable de una empresa cubana, una empresa del Estado cubana que se llama Ideaciones, que es el doctor Diosvani Ortega. Estuvimos reunidos a los efectos de intercambiar opiniones y compartir la experiencia de esta empresa, en donde ellos nos ofertaban una determinada cantidad de actividades que tienen para poder colaborar desde el punto de vista educativo con la comunidad latinoamericana. Nos ha ido muy bien, hemos tenido una excelente reunión, nos han hablado sobre todas las actividades que tienen que hacer, muchas de ellas coinciden con algunas líneas de acción que nosotros estamos haciendo, pero fundamentalmente ellos tienen una experiencia de 50 años de utilizar la televisión como un medio de enseñanza. O sea, ellos han utilizado la herramienta de televisión, porque tienen alcance nacional, en donde a través de la televisión hacen enseñanza. Y por supuesto tienen aceitado todo el mecanismo en todas las escuelas y en todos los lugares, de manera tal que eso ha sido exitoso. Entonces ellos estaban ofreciendo parte de esos servicios para ver si a nosotros nos entusiasmamos. Y la verdad es que nos entusiasma, porque tenemos un super canal en la universidad y nos interesaría mucho poder explotar esa beta en lo que tiene que ver educación a distancia, más ahora en pandemia. Están trabajando en la creación de materiales educativos, justamente como material didáctico para televisión, y lo otro es en todo lo que tiene que ver con la logística y la organización de cómo hacer clases a distancia usando televisión. Hay una cuestión ahí que vamos a ver si podemos integrarnos y podemos compartir conocimientos y capacidades.